Visión Informativa Bueno, y vamos a hablar precisamente de esta estrategia de residuos sólidos. Me da muchísimo gusto recibir al Secretario de Desarrollo Sustentable en el estudio, Topil Sincontrero. Secretario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gina. Es un placer estar aquí. Bueno, pues es toda una estrategia esta, la de los residuos sólidos. Algo totalmente nuevo, Morelos. Sí, es un concepto diferente. Es cambiar esta idea de residuos por recursos. O sea, ¿cómo modificamos el paradigma de la basura a aprovechar todos esos recursos que están ahí y que tradicionalmente cuando bien nos va, los enterramos, no? Esta estrategia lo que busca son varias cosas. Una, bajarle los gastos a los municipios en la gestión de los residuos. Simplemente con la estrategia que estamos planteando, los municipios se ahorrarían 146 millones de pesos al año. Es decir, ¿cuánto cuesta desechar una tonelada de basura o de residuos a un municipio en el estado de Morelos? Como 680 pesos la tonelada en promedio, aunque hay municipios que les cuesta menos. Curiosamente, a los que generan más basura les cuesta menos por volumen y a los municipios más chiquitos que generan menos les cuesta más, les puede costar 800 pesos. Entre 600 y 800 pesos. 200 pesos la tonelada. Y la disposición final. Nosotros estamos atacando el final de la cadena, ¿no? La disposición final. Les puede costar 300 pesos la disposición final por ahí. Aquí les costaría 50 pesos masiva. 58 pesos. 58 pesos. Pero, como hicimos estaciones regionales, lo que más caro les sale en los municipios es el traslado de los residuos. Diez municipios del estado lo llevan a Cuautla, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la vaca lleva a Cuautla, Xochitlpec lleva a Cuautla. Entonces, eso les sale muy caro. Es lo que más caro sale. Y es un buen negocio para varios. Sí, pues, ese es el negocio. Ese es el negocio traslado. Entonces, entre más traslades, más negocio es. Aquí lo que queremos es que se muevan los residuos menos de 10 kilómetros en cualquier zona del estado. De esa manera, abatimos muchísimo los costos. Y por eso es ahorro de 146 millones en ese sentido para los municipios. Hay muchos que dicen que esto quiere ser parte de un negocio del gobierno o del estado. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Que queremos bajarle los costos a los municipios, pero lo que... Y al usuario, finalmente. Exactamente, a todos los ciudadanos, porque lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Pero mira, lo que se va a generar... Nosotros podemos establecer acuerdos con los municipios. Por ahí también se cree que es anticonstitucional que establezcamos acuerdos. Todos los municipios... Están en libertad. Y hacen acuerdos con empresas privadas para esto. Todos. O sea, eso es... Entonces, lo que van a hacer es ahorro de un acuerdo con nosotros. Ya tenemos acuerdo con 23 municipios, que es para esta fase de la estrategia. Pero lo que vamos a hacer es... Lo que queremos y lo que estamos pidiendo al Congreso es que nos permita hacer una alianza con Cruz Azul para generar una empresa que gestione todo esto. Y esa empresa va a tener un consejo de administración, eso está establecido y eso ya lo platicamos con ellos, donde esté Cruz Azul, esté el gobierno-estado, pero van a estar todos los municipios también. Están los municipios, va a estar la academia y los mismos diputados para transparentar todos los procesos. Por supuesto que... Si no es una competencia desleal, perdón. No, 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 al contrario, estamos solucionando un problema. Es una estrategia que busca solucionar, convertir lo que es un problema en una oportunidad. Por supuesto que va a haber utilidades. Así como hemos hecho los cálculos, se pueden generar hasta 150 millones de pesos al año. ¿De utilidades? De utilidades. ¿Y bien a dónde? Esas utilidades se reparten. Cruz Azul está metiendo 200 millones de pesos a la estrategia y nosotros por ahí de 190 millones de pesos. Las utilidades se reparten en partes proporcionales, de acuerdo a la inversión inicial de cada quien. Y la parte que le toca al gobierno del estado, se va a un fondo verde, que propusieron los mismos diputados, a un fondo verde. Y este consejo decide, ese fondo verde, y va a proyectos de residuos. O sea, no es que se vaya a... Al bolsillo de alguien. Se va a un proyecto que va a estar fiscalizado por todo este consejo. Y la idea es comprar camiones de basura o fomentar la educación para generar menos. O sea, porque también tenemos que generar menos residuos, eso tenemos que hacerlo. Entonces, es una estrategia transparente que lo que hace es mejorar las finanzas públicas de los municipios. Es lo que estamos viendo. Y hay otra cosa que se cree que vamos a afectar, por ejemplo, la pepena. En ningún momento estamos afectando a los pepenadores. Estamos tocando la parte final de la cadena. Esa pepena que se da desde que tú dejas la basura fuera de tu casa, la que se da en el camión, etc., está calculada en los análisis de los residuos que hicimos y no lo vamos a tocar para nada. De hecho, tengo entendido que por primera vez quienes se dedican a este asunto de la pepena van a tener seguro social, van a tener las cosas que en su vida han tenido. Exactamente. Nosotros vemos a los pepenadores que están en los sitios de disposición final como mano de obra calificada. Así los estamos considerando. Porque ellos tienen toda la experiencia. Hay gente, y hemos platicado con ellos, de varias generaciones, que son los que saben. Vamos a generar 180 empleos en estas estaciones de valorización. Y son empleos con todas las prestaciones de ley, bien pagados, donde esta gente se va a incorporar y van a tener un trabajo digno. Es decir, realmente es una estrategia de ganar-ganar. Además de los beneficios ambientales, ¿no? Esta es la parte económica. En Morelos, los residuos generan por ahí del 11% de los gases de efecto invernadero. Con esa estrategia vamos a dejar de emitir un millón de toneladas de CO2 equivalente al año. Un millón de toneladas. ¿Por qué? Porque eso que se enterraba ya no se va a enterrar, entonces no va a estar metanizando. Lo vamos a utilizar todo. Vamos a generar este abono orgánico que nos va a servir para mejorar suelos. O sea, vamos a ayudar a los campesinos del Estado. Y además vamos a eliminar todos los tiraderos hacia el abierto. Tenemos todavía 12 tiraderos hacia el abierto en el Estado. Que en este momento creo que están bastante molestos y prácticamente en una campaña en contra de esta… Estamos trabajando para eliminarlos. Estos centros de valorización no acumulan residuos. Llegan los residuos, las máquinas los separan, lo orgánico se va inmediatamente para producir… Composta. Abono. Ya no es composta, es un abono ya. Inclusive van a tener laboratorios en estas unidades. Y podemos nosotros confeccionar el abono de acuerdo a las características del suelo de cada región o para el cultivo que queramos. Es ya un abono orgánico con una patente que trae Cruz Azul. Y esa es la otra. ¿Por qué Cruz Azul? Porque Cruz Azul es la única empresa cementera… Varias empresas cementeras queman residuos. Pero Cruz Azul ha invertido millones de dólares. Simplemente la infraestructura este del hot disc, que es la infraestructura que tienen para la quema de estos residuos, les costó 17 millones de dólares. Además tienen las patentes para la producción del CDR, que es el combustible derivado de residuos. Y tienen la autorización semanal como industria limpia para hacerlo. Es decir, es la empresa que cumple todas las condiciones de sustentabilidad que necesitamos. Y está en Morelos. Bueno… Una parte, una filia. Sí, se va a instalar en Morelos, pero los residuos se los lleva a sus plantas, ya sea en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca, ¿no? Entonces, es una estrategia de ganar, ganar. No hay nada turbio, todo es transparente. Una sola pregunta. ¿Sí? ¿Esto a quién beneficia y a quién perjudica? Mira, beneficia a todos los morelenses, a todos. Beneficia muchísimo a los municipios en cuestión económica y tal vez hay intereses ahí al respecto del movimiento de los residuos, ¿no? Hay intereses económicos ahí, creemos, que eso es lo que está moviendo esto en contra. Pero que tengan la certeza los ciudadanos que esta es una estrategia que hemos construido en dos años. Nosotros hemos tardado muchísimo para hacer todos estos análisis, no solo de la parte económica, sino de la análisis de los residuos, los contenidos de los residuos para poder nosotros hacer precisamente los cálculos que nos permitan saber que esto va a ser un éxito, ¿no? Entonces, es una estrategia por el bien de los morelenses, es un modelo que están ya queriendo seguir otros estados y que, bueno, vamos en la punta, ¿no? Y la vamos a lograr. Secretario, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Gracias a ti, Gina, por la invitación. Mucha suerte con este tema. Gracias. Gracias. En otros temas, déjeme decirle que va a ser este 14 de julio, cuando concluya la exposición de Darwin. Pero vamos a hacer una pausa y se lo platico regresando de ella. Visión Informativa